Regala hasta la muerte, baby Welcome to the remix C.T.D. Anuel Manuco La gerencia En este infierno Vi un ángel pasar Que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad Y le dije hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo he contido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce ¿Y ahora qué? Te tengo espalda tú mirándome la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce Yo te saboreé Uh, qué rico fue Te pasaré a la vida buscándote Para darte otra vez a sola Me hace pecar lo bien que te ve La presidencia yo reservé Para revivir el momento Bebiendo y fumando Pa' mí me gusta porque ella lo enrola O sea, donde llega es la que controla Tengo una pistola pa' cualquiera que invente A quien del amor le gusta lo diferente Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce Vamos a hacerlo otra vez Toma Yo no soy un diablo, pero te doy calor Se pasa gastando dinero, ella trabaja en el mall Es una diablo, ella no siente temor Solo sale cuando se esconde el sol El sexo es el consuelo para el desamor No ama y dice que así es mejor La amo como amo mi pistola Me lindo yo en botella y le dije Hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce Vamos a hacerlo otra vez El caserío lo controla En la cartera una pistola Cuando me pilla me vio la matadora Hasta patadas voladoras Naturales las movies pero se hizo la cora Que yo quiero, tú quieres, nos fuimos a fuego Se desnuda, me pone una venda y quedo ciego Empece su juego, me besa desde que llego Mami tú eres la dura y eso yo nunca lo niego Apareciste en el peor momento de mi vida Me rescataste, tú me aliviaste este dolor Que me atormenta el corazón Me devolviste la gana, ya yo no amaba En nadie confiaba, a nadie miraba Hasta que te encontré Y de nuevo me enamoré Eres el ángel que me saco de adentro ese demonio Me calma el odio, ya no me agobio Por ti yo sigo sobrio Si me dejas te propongo matrimonio Déjame caso, no olvides mis pasos Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso Me siguen tirando y yo en ti pensando Cuando escucho tu voz todo lo voy recordando Y vuelve, hacerme esa cosita mami Vuelve, háblame sucio pa' dañarme la mente Que duele que me olvide esta gente Pero sigo contigo porque eres real hasta la muerte Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tu tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo lo sé ¿Y ahora qué? La muerte, real hasta la muerte baby Señores siempre es un verdadero placer trabajar con grandes artistas D1 Farro Farruko W Shai Lennon Fabian L De los jefes Time City O&B Y nos esperamos Neoflow Regálate a la muerte y te bebe Neoflow ¿Quién puede detener lo que dice el pueblo? Fría Noel Classics Si lo suyo se acaba yo soy el primero en la fila, fila, fila Seremos como Fendi con fila, 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 fila Como la Spighty y la codeína Tú eres el control, yo la pila Y ustedes son como Ron con tequila, fila, 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 fila Hasta el aniversario lo olvidas Estoy esperando que peleen Pa' pasarte a recoger Si quieres venirte me tiras Puse que eres feliz de mentira Estoy esperando que peleen Pa' pasarte a recoger Filas, filas Puse que eres feliz de mentira Si, ok Me cansé de hacer fila y me culé El padre lo volé Ya tenía hasta el DJ y estoy tanca' con ese wey Te pedí porfa' con fake Baby tell me what you say No hablo inglés Pero solo dame el sí como J Tengo Lo que te hace falta yo lo tengo Millones de risas que no vendo No vengo a jugar con el Nintendo Vine a sorprenderte y me sorprendo Tengo Lo que te hace falta yo lo tengo Millones de risas que no vendo No vengo a jugar con el Nintendo Vine a sorprenderte y me sorprendo Uh, estoy esperando que peleen Pa' pasarte a recoger Si quieres venirte me tiras No sé que eres feliz de mentira Uh, estoy esperando que peleen Pa' pasarte a recoger Pilas, pilas No sé que eres feliz de mentira Uh, si lo suyo se acaba yo soy el primero en la pila Pila, pila, pila Seremos como Fendi con fila Seremos como Fendi con fila Fila, fila, fila No se que eres feliz de mentira No sé que eres feliz de mentira Oh, estoy esperando que peleen Pa' pasarte a recoger Pilas, pilas No sé que eres feliz de mentira Uh, 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 uh Enrope, John Aldeeper, Big Day Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo, es siempre lo mismo Yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo, es siempre lo mismo Yo esperaba, por lo menos, una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque jarabeza rápido y antes era lento Ya no lo entiendo, estoy que me pierdo En esa noche, en esa noche es cuando fumo y bebo Parece que soy un zombie, ando medio muerto No te entiendo, no te entiendo Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo, es siempre lo mismo 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 Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah No sé si tú o qué está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado Si estuviesemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos En la superior Siempre deja más ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me pasó en el putero Ahora me pasó en el putero A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste he sido tratornao Escuchándome hasta el piso Y me siento down Si no tengo de tu piel Down Tú se teñe en la vida No lo has criptado El cerebro dando vueltas Lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Yeah Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Que tú y yo somos juntos Aún enamorados Yo somos juntos Yo somos juntos Yo somos juntos Y cuando te vi, supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo Y de nuevo, yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle Y apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué Del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Sólo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez No es así para amarte, no es así para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo, oh Y no me equivoqué, no, no, no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo, oh Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Forever alone, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo, oh Y no me equivoqué, no, no, no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo, oh Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Ya, 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 ya Obi on de drums De Cristo, men Ya, ya, ya Obio, Obio, on the drums Ayer te vi Te ves mejor Te quería preguntar Si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí Y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llegó tu liga pensándote Tú desnuda ya dándote Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Como te veías en mi cama Tú te mirabas en el espejo Te grababas mientras yo te lo daba En los moteles de aguadilla Te venías en caca De la noche a la mañana Me tienes rogándote Eh Que molestas pichándome Eh Dime qué tengo que hacer Pa' que te suelte y te dejes ver Eh Hace tiempo no te veo Y que sí Y te paso a buscar Te paso a buscar Y hoy tengo ganas de recordar Como en los tiempos de antes Cuando juntos hacíamos arte Yo que estaba puesto pa' amarte Y tú que no parabas de celarme Tanto que decirte y me quedo un porciento Baby, no me crees Baby, lo siento No son cuentos Ocupo pero pensando en ti en todo momento Es que nadie ha visto Cómo te desvisto Como con mi boca Los braceles yo te quito Se fue mi talentito Perreando el latico Ellos to' te tiran Pero sigo invicto Ayer te vi Te ves mejor Te quería preguntar Si todavía piensas en nosotros dos O te cansas de esperar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí Y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tus días pensándote Tú desnuda y ayudándote Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Rau, Rau, Alejandro Con Tiny y el Barito Esto es un perreo pa' las nenas que estén solteras Y las que no están bien Tu versión entretaiment con la Sensai Millón Sixteen Afrodisíaco No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga tal la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo Y la botella que ella toma la apaga su presencia Los brillos en los ojos ahora son la tendencia Ella no jode con la competencia Siempre titular no necesita su presencia Y se le nota 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 Y hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party Y se le nota 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 No quiero a nadie, solo tú Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando las nubes Ay, mami Quiero que regreses a mí Que nada sabe igual Desde que te congué en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te congué en Miami N-I-C-K Niki, 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 ya Mambo Kings DJ Luyan dice Mambo Kings Baby, yo no estoy pa' mal No me hable de dolor Aunque tú me mires Yo me siento mejor Que cuando yo te tire Tú vas a estar para mí Eso no quiere decir Que yo voy a estar para ti Eh Tú sabías Solo fue ese día Aquí ninguno se dijo Lo que quería Lo peor de todo Que yo no mentía No pude esconder Lo que yo sentía Eh Tú sabes de ti lo que pido No te hagas Tú sabes cómo soy Y por dónde voy Esta noche Llévete conmigo No te hagas Tú sabes lo que doy No digas nada Tocas saben lo que mereces No se tiene lo mismo dos veces Ando sabiendo que Si me voy no me verás volver Y ahora estamos en el fin Vete que le ticé Y ya no pienso en lo que Estoy haciendo tan bien Si le metes mano Tú sabes cómo es Pero baby estoy aquí Estoy haciéndolo Todas las horas pasando Puedo esperar Pa' verte una vez más Mambo matando por un rat Tu mundo es tu madre Yo ya no puedo esperar Que lo lindo me llama Y solo quiero janguear Y ahora no siento tanto Pero quiero cambiar Me gustaría tenerte Frecuente Pero ahora el amor No pasa por mi meta Sabes de ti lo que pido No te hagas Tú sabes cómo soy Y por dónde voy Esta noche Llévete conmigo No te hagas Tú sabes lo que doy No digas no Si ahora la llamo Me contesta Pa' hacer maldades Siempre se presta La inocente propuesta De bellaquera Está compuesta Yeah Tú sabes que te doy todo En la cama se forma un descontrol Ya por mis venas Ya por mis venas corre el alcohol Que olvidar el pasado Me hizo un favor Y es que la luna me llama Y solo quiero janguear Y ahora no siento tanto Pero quiero cambiar Me gustaría tenerte De frente Ahora el amor No pasa por mi mente Sabes de ti lo que pido No te hagas Tú sabes cómo soy Y por dónde voy Esta noche Vete conmigo No te hagas Tú sabes lo que doy No digas no De No hay No hay No hay nadie como tú No No hay No hay No se ve Mi vida Mi vida Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto con la caída vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con besos te hechizo Que solo te utilizo, y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto con la caída vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Se dice que llorar, llorar Solo llorar, llorar Ya no bailas más Llorar, todo es llorar Llorar, pobre diablo Se dice que se te ha visto con la caída vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con besos te hechizo Que solo te utilizo, y hasta te embarazo A ti, pobre diablo Se dice que se te ha visto con la caída vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, pobre diablo Yo creo que no tengo, yo creo que no tengo Yo creo que no tengo, yo creo que no tengo Yo creo que no tengo, yo creo que no tengo Yo creo que no tengo, yo creo que no tengo Yo creo que no tengo, yo creo que no tengo Yo creo que no tengo, yo creo que no tengo Yo creo que no tengo, yo creo que no tengo Yo creo que no tengo, yo creo que no tengo Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que será ya no se quita, no te me lleves todo eso Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Cuando me miras, quiero de nuevo Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa